¿Qué es el geocaching? ¿Qué ha habido en la historia? Es el de los reyes magos, que siguiendo una estrella salen desde Persia hasta llegar a Belén. Pues había un santo, San Gregorio Magno, que decía que la estrella no era una estrella sino un ángel. Bueno, cosa que tiene su sentido porque los ángeles son los mensajeros de Dios, los que nos envían los mensajes y nos ponen las señales de Dios. Pues, claro, la estrella era ese mensaje, esa señal que Dios envió a los reyes. Y nosotros también en nuestro camino tenemos señales o pistas que nos pone Dios, que nos envían los ángeles, para llegar en el fondo a nuestra meta por el camino que Dios ha pensado. Para cada uno de nosotros Dios tiene pensado un camino, un camino que recorrer, para recorrerlo junto a él y llegar un día a gozar para siempre, a su lado. Y ese camino se llama la vocación de cada uno de nosotros, el camino particular de cada uno de nosotros. Y para eso Dios nos pone señales, hay personajes en la Biblia donde se han encontrado con las señales más curiosas. Bueno, la estrella ya es bastante curiosa. ¿Qué me dices de la zarza de Moisés? Una zarza ardiendo, cualquiera de nosotros diríamos, hombre, pues, mira, una zarza ardiendo, qué curioso. Oye, pues de aquí sacaré unas buenas brasas para una barbacoa, por ejemplo. O San José, que ve lo que Dios le pide en sueños. Cualquiera de nosotros, ahí va, qué sueño más raro he soñado esta noche. Bueno, pues, todas estas personas, igual tantísimos santos, iban buscando la voluntad de Dios. Esta es la clave. ¿Qué pista me da Dios para saber su voluntad? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Eso es lo primero. Querer hacer lo que Dios quiere. Querer ir por el camino que Él tiene pensado para nosotros. Leía una noticia hace poco con el COVID que mucha más gente joven se proponía estudiar medicina o enfermería. Pues porque se habían ya visto, primero, tenían admiración por lo que han hecho y siguen haciendo el personal sanitario. Y también, pues, porque ven una necesidad en la sociedad. Se suele decir que en toda vocación, vocación profesional también, se unen tres cosas. Lo que uno puede hacer, lo que uno debe hacer y lo que uno quiere hacer. Bueno, pues, con Dios pasa algo parecido. Lo que uno puede hacer en nuestro camino concreto, hombre, pues, siempre va a haber unas condiciones mínimas para recorrer ese camino que tenemos que tener. En lo que uno debe hacer, pues, se da cuenta de que los demás necesitan de uno. Que Dios necesita de uno. Que esto no es, bueno, la vocación es para mí. Para ser feliz yo, no. Siempre tiene un sentido de entrega a los demás. Y, por último, uno siente que aquello le afecta, le llega al corazón, le interpela, que te atrae de alguna forma. Que es compatible con el miedo, con tener cierto miedo, como tuvo la Virgen María, por ejemplo, por la grandeza de la misión. Pero la suerte es que en la vocación, en la vocación cristiana, Dios, si nos pide algo, como les pidió a los reyes, hacer ese viaje tan largo, fiándose de una estrellita, pues, Dios siempre recompensa. O sea, la vocación es una petición de Dios, pero sobre todo es un regalo de Dios, un don de Dios, donde Él nos va guiando, nos va ayudando y nos da el mayor regalo. Como los reyes que caen de rodillas, adorando a Dios, al ver a un niño, a un bebé, pero se dan cuenta del tesoro que es. Han llegado a la meta. Se han fiado de las pistas que les ha puesto Dios. Pues, vamos a pedirle hoy al Señor que seamos capaces de buscar las pistas, de decirle muchas veces, Señor, que se haga tu voluntad. Cuenta conmigo para lo que tú quieras. Quiero recorrer el camino que tú has pensado para mí. Para eso, saber buscar las pistas y dejarse guiar, dejarse ayudar por los que nos pueden aconsejar bien. Y, por último, ponerse en camino. Dar el primer paso. Jesús dice en el Evangelio, venid y veréis. Tenemos que ir tras Él, dar el primer paso. Y entonces, veremos. Veremos con claridad. Gracias. 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 Gracias.